Hola amiguitos del Bolseros Encianos, soy Annelia Antonella Zamora Reati del 1º A. Hoy les mostraremos a nuestra renovada sala de cómputo y la implementación con nuevas máquinas para el beneficio de los estudiantes cristianos. Mejor veamos las imágenes. Cada año es el compromiso institucional de alcanzar la tan ansiada calidad educativa. Como paso a este objetivo, se logró implementar recientemente con nuevos y modernos equipos a nuestra sala de cómputo. Equipos que serán en beneficio de toda nuestra familia educativa y más aún para el área de educación para el trabajo y el desarrollo de las TICs en la educación de cada estudiante cienciano. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar, piqui, 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 demasiado piqui, 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 si yo le salgo por la izquierda se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar, ella me gusta pero nunca me... El docente encargado nos informa más detalladamente de lo adquirido. En la sala de cómputo contamos hoy con una variedad de equipos, todos son Core i7, una totalidad de 26 equipos. Asimismo contamos también con una pizarra digital electrónica donde los alumnos interactúan y desarrollan sus aprendizajes día a día. El beneficio de las TICs o el uso de las TICs está integrado no solo en la parte de la educación por el trabajo, está integrado en sí, en todas las áreas. El beneficio de las TICs es que el alumno se sienta motivado y genere su propio aprendizaje. Asimismo se convierte en una persona autónoma y que pueda desarrollar sus habilidades y sus potencialidades para desenvolverse en su mundo globalizado y lleno de tecnologías. Tal como fue el compromiso de nuestra promotoría para con los padres y estudiantes ciencianos, esta adquisición pone a la vanguardia educativa una vez más a nuestra institución, ya que es parte de la educación integral que brindamos y queremos mantener para el desarrollo educativo de nuestra localidad y región. Nos vemos hasta la próxima semana, amigos del vocero cienciano, con más información de las actividades del Colegio Particular Ciencias. El Colegio Particular Ciencias te invita a ser parte de los triunfadores. En Ciencias te daremos las herramientas necesarias para triunfar. Somos un colegio comprometido en preparar alumnos competitivos. Nuestros logros son nuestra mejor carta de presentación. En Ciencias estamos los que queremos triunfar y tener una exitosa vida universitaria. El futuro de tus hijos empieza hoy. Tú puedes ser uno de nosotros. Te esperamos. Es compromiso institucional seguir mejorando la calidad educativa y más aún si es en el campo tecnológico. Es por eso que saludamos a la promotoría por el importante logro de inversión conseguida a favor de los estudiantes. Bueno, nos despedimos hasta la próxima semana, invitándoles a vernos los martes y jueves al mismo canal y en el mismo horario. Bueno, nos vemos. Chau.